Bienvenidos a The Warrior Capítulo 8, las entrañas de la bestia Ojo que ya se pone una cosa muy turbia Claro, supuestamente ha matado a la hija Autoritario, que te calles, inseguro ¿Qué hago? Autoritario voy a poner Sí, pero claro, es que supuestamente Esta estaba herida Lo dejemos que estaba herida Has dicho que escuchaste a una mujer escéptico Todo esto por un poema Curioso voy a poner, curioso Aclaro la Eva, ¿no? Nada, solo un podcast Sincero, la bruja de Hackett Squarry Hostia, ¿qué digo tú? Voy a decir cauto Nada, es solo un podcast Que suelo escuchar Puede tener relación No tiene que ser porque es real eso, ¿no? Mira, tío, no sé qué escuchamos o vimos Pero lo que está pasando no es normal Y puede que no te lo quieras creer Pero eso es que no lo has pensado bien Yo creo que la bruja que se oye a veces Que se oye en voces Es la del final de los capítulos Diría yo Yo creo que es la del final de los capítulos Tiene pinta Eh, cauto ¿Por qué crees que lo sé? ¿Por qué supones que lo sé? Lo supongo porque sois monitores Y lleváis aquí dos meses No está en el sótano No consigo encontrarlo en el bosque Necesito empezar por algún sitio Creo que es la casa chunga pasando el bosque Una casa chunga ¿Qué? Sarcástico ¿Has pensado en no matarlo? Compasivo Puede que haya otra forma Compasivo voy a decir, a ver Escucha Tiene que haber otra forma ¿No lo has pensado? No he pensado en otra cosa durante el último mes Escucha Cuando salga el sol Habrá que esperar otra luna llena Y Max Y todos a los que haya mordido ¿Y por qué es problema nuestro? Pregúntaselo a tus amigos del bosque Y no te olvides de Nick, tío Vale, si seguís así Os echo a los dos agua fría Ryan, vámonos de aquí El tiempo se acaba Y si no encuentro pronto a Chris Hackett Mucha más gente va a resultar herida Ella lo que quiere es matar a Chris Hackett Agresivo, no te dejaré ir sola Amable Chris no tiene nada que ver con esto ¿Qué hago, tío? Agresivo, no te dejaré ir sola Yo voy a dejar que una asesina fugitiva como tú Se acerque sola a Chris ¿Estás intentando ligar conmigo? ¿Qué? ¡No! Vale, haz lo que quieras Ya viste lo que le pasó a Nick Le mordieron Todo va a salir bien El coche de policía ¿Dónde está? En el fondo del lago ¿Por qué? Era un coche de policía robado Tendréis que intentar arreglar la furgoneta Donde no os vean ¿Cuánto nos queda? Una hora o dos No lo sé No creo que sea una ciencia exacta Pues vámonos ya Buah, se pone chunga la cosa, eh Ahora por otra parte está A ver si aparece ahora, imagino La parte de la cárcel Ahora en el bosque Este debe ser Ah, son ellos dos Siguen siendo ellos dos Vale El que tienen encerrado ¿Seguro de que es por aquí? Claro que sí, sí Claro, clarísimo ¿Te parezco un guía turístico? Suspicaz Algo no va bien Curiosa ¿Has estado allí? Curiosa voy a decir ¿Has estado alguna vez allí? Yo... no ¿Cómo, en serio? Sé lo mismo que tú ¿Cómo de bien conoces a Chris Hackett? ¿Al señor H? Muy bien ¿Bien, bien? ¿O igual de bien que este camino? Cuando vine al campamento estaba pasando por cosas personales y el señor H me ayudó Es un buen tipo No lo conoces como yo No lo conoces Vale, vale, Dios Qué pelota ¿Por qué eres así? Desafiante Te pregunto lo mismo Reflexiva Reflexiva Vamos a decir No creo que se pueda conocer a alguien del todo Oye, conozco bien al señor H y sé que nunca nos haría daño Me ha demostrado que no es el buen tipo que crees que es Lo único que quiere es ayudar a la gente Es la base del campamento Ayudar a los niños Sí, no lo dudo Sabes que tengo que hacerlo Lo sé Pero solo si no queda más remedio Si no hay otra salida De acuerdo Bueno, es que hay luna llena ya, ¿eh? A ver si se va a convertir esta ahora Que esta tiene una herida Esta es La casa Jaquette Así que vive en una mansión hortera Con su hortera familia En el culo del bosque Menuda Verás Aquí vive su madre Creo Yo nunca he estado Pero Si buscamos respuestas Este es el mejor sitio para encontrarlas A ver A ver ¿Cómo llegamos a la casa? No entiendo ¿Cómo llegamos a la casa? Es una buena pregunta Igual no podemos ¿De qué lado estás? Compasiva No entiendo Es tu amigo Voy a decir compasiva A ver Oye Entiendo que Chris es tu amigo Si hubiera otra forma Te lo diría Claro ¿Sí? Laura Chris es un buen hombre Esto no va del bien contra el mal Ryan ¿Cómo puedes estar segura? Si dejo que la conciencia me frene Las cosas se van a poner mucho peor para todos Créeme Si hay otra forma Yo me apunto Claro Es que él ¿Dónde vas? Has dicho que el tiempo apremia Tiene que haber otra forma de entrar ¿Qué tengo? ¡Se viene abajo! ¡Dios! ¿La madre qué? ¿Estás bien? Buah Pues esta es la entrada ¿Eh? ¿Cómo? ¡Se ha curado! ¿Qué ojos más grandes tienes? ¡Se le ha curado todo! ¡No, mierda! ¿Tengo los ojos amarillos? Sí Define amarillo Joder No nos queda tiempo O sea que esta es el agua milagrosa Digásemos ¿No? Dios ¡Qué fuerte! Allí parece que hay algo que brilla Puede ser algún ítem Bueno, coleccionable de estos o algo O es simplemente una luz No lo sé No, diría que no es nada Ah, esa es la que vimos al igual al final del otro capítulo Es la vieja hecha que vimos La que vimos en la jaula donde metieron al Jacob ¿Lo habrán oído? No, no lo creo Este sitio no cumple la normativa Bueno, si la normativa es caerse a cachos Entonces se cumple de sobra Sí Y aquí hay algo, ¿no? No, tampoco Vale Yo creo que por aquí llegaremos hacia allí Hacia donde están ellos Con las celdas y demás Y claro, supuestamente el que está enjaulado Dijimos Al lado de Jacob Que había otra jaula Y había un monstruo Creo que es Max ¿Vale? Creo que debe ser Max Bueno, podría ser La verdad que lo pienso Podría ser Max O podría ser Ben Podría ser el que mató a Abby Que de hecho tendría más sentido De hecho esa muerte la pude evitar Si hubiese disparado, yo creo Yo creo que si hubiese disparado con Abby Podría haber evitado esa muerte, tío Me arrepiento Porque ahora mismo no tendría ninguno muerto Pero bueno Se nos murió Abby por el camino Que de momento ya está bien Que solo ha muerto uno Podría haber sido mucho peor, seguro Eh, aquí hay algo ¿Tú crees De verdad Que puede haber alguien aquí abajo? Carne con cicatrices, tú Vaya tela Queda mucho camino ¿Qué pone aquí? Bueno ¿Dónde está la salida? Ponía no entrar aquí, ¿no? Cueva ¿Qué se está animando? ¿Sí ves? Derrumbe, no entrar Vale Tío, no te entiendo ¿Qué quieres decir? Ese aire tuyo Entre melancólico Y misterioso No encaja mucho Con el rollo de Me encanta mi jefe ¿Quieres decir Que no Encajo en tus estándares? Eh... Paciente ¿Sabes que no es eso? Curiosa ¿Y tú qué estándares tienes? Curiosa ¿Y tú De qué palo vas? Nada Olvídalo ¿Siempre haces lo mismo? ¿Qué? Eh... Empezar una conversación E inmediatamente Esconderte en tu concha Puede que Armas contigo No, vaya Qué encanto Estás soltero ¿Verdad? Sí ¿Por qué? Por nada ¡Ja, ja, ja! Cómo le gusta picar A este también, eh Vaya tela Por aquí Veo una luz Yeah Tú puedes Quedarte aquí Lo que prefieras Ahí va Has comido muchas espinacas ¡Ja, ja, ja! Bueno ¿Entras tú primero en el túnel del terror O voy yo adelante? Voy yo adelante Efectible y wonder Ah, pues no Va el primero ¡Esp! Una carta La rueda de la fortuna ¿Qué es la fortuna si no es una rueda que gira? A veces tienes que jugártela Es curioso cómo funciona el karma Siempre favorece a quien presta atención Mírala bien La rueda gira Pero los más avispados sabrán dónde parará Sí, sí Así es Tiene buena pinta Sí, sí Vamos Parece un sitio de lujo este, eh Una máquina de coser súper antigua Pero aquí no hay nada Parece que no Vamos a seguir avanzando Epa, aquí sí que hay algo Unas cajas vacías Cuidado Cuidado Pastillas Gracias, estoy bien Ja, ja, ja Hemos encontrado la fiesta Alcohol De la ley seca Son túneles de contrabando Eso quiere decir que tiene unos 100 años Estará bueno ¿Bueno? Será vintage Los hacket eran contrabandistas En caja Cuando la cantera cerró Se adaptaron Vamos Ya lo hablaremos luego Sí Porque ahora no es lo más importante eso, eh Diría yo ¿Será por aquí? Ni idea Estoy totalmente perdido Vamos a ver ¿Qué pasa? Y yo ¿Vamos? Vamos Vale, ¿dónde estamos ahora? El edificio principal De Hacker Square Aquí estamos con Nosotros dos que han quedado aquí Eh, es complicado Dios Este sitio era muy acogedor ¿Qué dices? ¿En serio? Me recordaba a un refugio de esquí Suena Frío ¿Nunca has imaginado Quedar atrapado en un refugio Durante una tormenta de nieve? Sois dos Y solo tenéis vuestros cuerpos Para calentaros No queda comida Y no podéis escapar Qué fantasía más rara Estos dos han sido los que mejor han estado, eh Quiero decir Que no han pasado tantas calamidades Como los demás Eh Optimista Quizás sea la realidad Con este panorama Unas vacaciones en la nieve No suenan tan mal ¿Lo has hecho? ¿Esquiar? Que va, no tengo ni idea Un par de pistas azules Y aprendes enseguida Entonces Mejor arreglamos la furgoneta Imagino que le vienen los problemas A estos dos ahora, eh O no No sé Porque van de un lado a otro Si vamos para la furgoneta A ver Espera ¿Qué? Ahí ¿Hay alguien ahí? Ah, no se metió Emma aquí ¿Qué es eso? Jacob O Jacob Emma Emma o Jacob era Que se metieron aquí Creo que fue Emma Era Emma, era Emma Si no recuerdo mal Hostia La ha echado todo el gas pimienta Que no es gas ¿Qué? Ambientador Bueno, también También debo doler Eso en los ojos A mí no me jodas No tiene que ser muy bueno Eso para la vista Oye ¿Dónde está Abby? Y vuelven a cortar Es como que Dejan muchos ¿Ves? Hacen como un pequeño Parón aquí Y vuelven a la misma escena Es que No me creo que Nick No es posible todo esto Ya verás No creo que fuera Nick No puede ser Ella no ¿Qué hago? ¿Consolar? Consolar Fue rápido No ha sufrido Se murió enseguida ¿Qué? ¿Qué te pasa? Tú arregla el coche Y otro sin mano Se ha ido toda la mierda Lo sé Vamos a irnos de aquí Es verdad Que He dicho He dicho Digo Este es el que menos le ha pasado Y este se ha quedado sin mano Calla Pero bueno Dentro de lo que cabe Vamos que faltan piezas Bueno Es lo último que se pierde ¿No? Alentadora Te necesito Con una mano ¿Por qué no? Separémonos Como la última vez Nos fue tan bien El edificio principal Tiene sótano Debería ser un sitio seguro Vale Vale Suerte No tiene mucho sentido Que vaya este Que vas con una mano Con ella En vez de ir la otra Pero bueno Veremos a ver Cómo acaba Yo creo que este Este sin mano Acaba muriendo Pero bueno Esperemos que no Yo creo que Iría guay Estaría guay Que llegáramos al final Con todos los que quedan De momento ya Pues vivos Y como he dicho antes La pena La muerte de Abby Pero bueno No pudimos hacer nada Vale Volvemos ahora con Con Lara y compañía ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ah, nada Tenemos invitados abajo No queremos mancharnos Más las manos De sangre Amigo Aquí está la vieja ¿Eh? Sótano de la casa De los hackers Baja la voz Baja la voz Bájala tú Shhh Buah Se viene peligro ¿Eh? Ahí está la habitación Esa tú Vamos Donde está encerrado Jacob Ahí está encerrado Jacob Tú Eh, una carta El emperador Autoridad Paternidad La jerarquía Está para Abolirla Los poderosos Caerán Y sus imperios Con ellos Que sangren Que se destruyan Que se pudran Dos cartas Hemos encontrado En el mismo capítulo Vale Ahí está Las celdas ¿Qué hacemos? ¿Vamos directos A las celdas? ¿O será liarla mucho? Vamos directos Ojo Cuidado Estoy bien Viene de ahí delante Ahí está Chico Soy Ryan Chico ¿Qué te ha pasado? Abrí jaula ¿Cuál? ¿Qué jaula? Male idea Uf Menos mal Que no era abierto Menos mal Que no era abierto Joder Tienes que sacarme de aquí En serio, tío Con mira Está electrificada Hay una caja En un rincón Creo que se manejan Desde allí Un tipo viejo Un tipo viejo El del bosque Toco algo Vale ¿Qué haces aquí, Travis? Deberías estar con los demás Ya te he dicho Que llevamos toda la noche Cuidando de esos críos Mamá Es Kaylee Está muerta No Los chicos la traen para acá ¿Cómo se nota que te falta un tornillo? No hay forma de matarla en su estado Bala de plata Está muerta, mamá Sí La mató Laura Fue la que mató en la piscina No No, no No, no No, mi nieta, no Mi única nieta No, mi Kaylee No, mi pequeña Kaylee No, mi Kaylee No, mi Kaylee No, maldito pedazo de mierda Mi pequeña Kaylee Yo te maldigo Gua, qué guay ¿Qué has hecho? Esta historia está muy guapa Es muy profunda Me está molando, tío Porque es La historia mucho más profunda Que la del juego de Until Dawn ¿Te han mordido? ¿Está loca? Detener a Laura Espera Es él Piensa un poco ¿Por qué lo tienen en una jaula? ¿Y quién coño es? ¿Quién coño es esta? Es la jefa Ya te has equivocado una vez Incluso podría ser Nick ¿Tu amigo? Eh, escúchame, ¿vale? Han dicho Que tenían a dos de nosotros controlados No sé qué significa Sea quien sea No No va a moverse de aquí Recuerda Hay que estar seguros Lo prometiste Quería cargárselo, ¿eh? Sácame de aquí En serio, tío Me la quitaron ¡Me la quitaron! Eres un puto idiota Mierda Eres un pedazo de mierda ¡Fuera de aquí! Se está quedando a gusto Tú, la vieja Hay que ir a apagar eso, ¿eh? Hay que encontrar la caja esa Dejar a Jacob Ayudar a Jacob Hay que ayudarlo Vale Vale Guíame Vale, pues Lo que sé Es que tienes que abrir mi puerta Y esa puerta Pero esa puerta no Oh, estupendo Gracias por la ayuda ¡Que te jodan! Intento ayudarte No, que te jodan a ti Yo intento ¡Cállate! ¡Calla! Escucha, hay una caja En aquella pared Un panel O algo así Usa los interruptores Para aislar las jaulas Vale Prepárate ¿Cómo sé yo cuál es la puerta? La voy a liar La voy a liar A ver que tiene números Tú No me he fijado, ¿eh? Cuatro, cinco Vale, la tres Y la cinco Y no tiene número, ¿no? Así La tres Y el cinco No está ¿Cuál abro? El dos Oye, tío Cuidado No la cagues Abandonar Continuar Continuar Puedo hacerlo Puedo hacerlo Céntrate, tío Ah, es la siete No entiendo Pero no la tres No lo entiendo No pasa nada con la tres Ah, espérate Tres más dos No, cinco Que no lo entiendo No, 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 no No la cague Mierda Laura Es la tres Pero yo intentaba abrir la tres Y no se abre Llamar Eh, suéltala Eh, mamá Llama a Bobby Buah, cómo se queda Cómo se queda esto, ¿eh? Otra vez ¿Me echabas de menos? No sé qué va a pasar, gente Buah Con suerte Me has traído más cartas ¿Echamos un vistazo? Hombre, de momento muertos no están Pero veremos si salimos con vida de ahí Tenemos dos cartas A ver qué elegir De la fortuna ¿Qué es la fortuna? Si no una rueda que gira A veces tienes que jugártela Es curioso cómo funciona el karma Siempre favorece a quien presta atención Mírala bien La rueda gira Pero los más avispados Sabrán dónde parará Vale, eh Y esta carta y la otra El emperador Hostia, ¿cuál cojo tú? El emperador Autoridad Paternidad La jerarquía está para abolirla Los poderosos caerán Y sus imperios con ellos Que sangren Que se destruyan Que se pudran Detalles A ver más Pero no me da a elegir Entonces elige el futuro Que te gustaría ver Y presta atención Intenta encontrar La claridad En el caos Hostia, hay que elegir pues, eh La rueda de la fortuna El emperador Vamos a elegir La rueda de la fortuna Que es la primera Que hemos encontrado Hostia, el bicho se comía Al... Al sheriff Cuidado Mucho Cuidado La rueda de la fortuna La rueda de la fortuna La rueda de la fortuna El emperador ¡V